Yo, you know what I'm saying, there's a lot of motherfuckers out there man, they don't even know, they don't even know the motherfucking style, you know what I'm saying, the motherfucking people in the house, everybody's chillin' right about now, yo, so you know you can deal with this stuff right now, yo, you know what I'm saying, motherfucking 9-6-7. Bueno, yo me llamo Milton, vengo a rapear, el estilo que yo tengo no se puede comparar, porque soy el mejor, como siempre yo lo fui, el maestro enseñando y hasta rapeando por ahí, el autocho boss crew me está representando, que estuviera solo, como quiera sigo rapeando, calentando, enseñando, pendejo acabando, mi estilo hijo de puta te está aplastando en el 96, como lo pueden ver, hay jelly en todo mes, yo te voy a vencer, no me meto manteca, ni te meto la feca, pero llamo a tu novia y le chupo las tetas, lo hago en bicicleta, pregunto a doña Petra, yo soy tu padre y por eso me respeta, te intento improvisando, te canto calentando, te está asustando porque estoy maltratando, mi estilo ya está cabrón, y yo tengo la jeva, tengo la hierba y te meto una pena, necesito pistola, yo la dejo atrás, con plomo o sin plomo yo te voy a acabar, soy puertorriqueño, si tú quieres yo te sueño, yo te pongo a gritar, cuando te metes a la peño, cállate la boca porque estoy hablando, tengo mi estudio y por eso estoy grabando, no te hablo mierda porque soy de la mata, fumo un patillo, de eso que arrebata, no me puedes aguantar porque empiezo a rapear, cuando te mire contigo no te vas a parar, como carajo tú te atreves a meterte conmigo, yo te meto las manos porque eres enemigo, si me das un poco de ganas tú me sacas una nueve, pero el chamote tiene escopeta, para que juego, yo te mato sin relajo porque tengo un arrebato, te cierro en mi patio y me río por un rato porque soy el rey, yo siempre te he dicho, si no te gusta pues mámame, el bicho chamote está a mi lado, y me pasa la cerveza, ya me emborraché y te vuelo la cabeza, te vuelo los pies, te vuelo las rodillas, te vuelo las vidas y te vuelo a tu putilla, puto pato como tato, cada rato cagas tanto, cara de pendejo y me encojonas tanto, porque la cosa es así, yo te hablo right through, no jodas conmigo ni el ontocho boss crew, rapeo sin parar porque expreso lo que siento, bebo el mixto al ciento por ciento, jugando en la calle tirándote la crema, la crema que le gusta y pone bellaca a las nenas, rapeo sucio porque así debe ser, el boricua plebo mixto lo sabe hacer, tengo dinero y me visto muy bien, humo pasta y vuelo perico también. Yo, tu sabe loco, you know, you know you can't fuck with me, yo, you know what I'm saying, the motherfucking Puerto Rican style is from the motherfucking house, once and for all, showing all you motherfuckers out there that you cannot even deal with this, aight? Ha ha. Puerto Rican style. En español. No me importa un carajo como lo puedes ver, me compro una flor y me pongo a beber, tu mujer me compra pasto, no tengo que comprar, tu madre me da perico y no tengo que buscar, me dan su dinero y todo lo que tienen, soy irresistible y conmigo se viene, no hablo mierda, mao, 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 te estoy hablando de que te ríes, mao, mao, lo estoy gufiando.